Música 700 jóvenes de todo el departamento comparten hoy las experiencias de proyectos innovadores que han nacido en cada región de Antioquia El encuentro busca además fortalecer la cultura del emprendimiento en las futuras generaciones Cristian es desde pequeño un curioso, su inquietud lo llevó a hoy tener su propio negocio Soy artesano desde los 7 años, tengo 17 años, entonces viene a mostrar mi proyecto que son artesanías en Totumo y Caracol Nuestro proyecto se basa primero en el monedero en Totumo que se compra en un municipio de Arboletes Como él, todos estos jóvenes han hecho parte de la cultura que busca impactar las regiones desde el emprendimiento Hay talento, hay inteligencia, hay capacidades, hay que acompañarlos y hay que seguir acompañando a estos jóvenes Porque miren, es una gran movilización, aquí tenemos 700 porque es los que nos caen en el evento Pero hay miles de miles de jóvenes en toda Antioquia que están dispuestos a seguir desarrollando una cultura emprendedora Un encuentro que lleva cuatro años alrededor de la cultura, el turismo, la robótica Y todos los proyectos que le signifiquen al departamento un progreso empresarial ¡Mauros! ¡Mauros! ¡Gracias!